Estamos en la escuela primaria número 14 del barrio Kennedy Sur, en una jornada de pintura, de mejoramiento del salón de usos múltiples donde estamos en este momento y preparando lo que son, todo lo que son las mejoras del edificio en razón de que este año la escuela primaria 14 cumple sus 75 años desde su creación. Ha venido la cooperativa San Marco que es la que nos ayuda con los pintores, el Frente de Trabajadores de la Educación que siempre aporta y colabora, las maestras, los padres, parte de Secretaría del Municipio, estuvo obras sanitarias. Realmente hoy se ha hecho una gran jornada en conjunto. Este año la escuela está de cumpleaños, pero sin dejar de decir que siempre fuimos atendidos como quien quiere o mimados por el municipio o cada cosa que necesitábamos consejos siempre nos ayudó, se hizo eco de nuestros reclamos. Quiero agradecer hoy, nada más que eso. Agradecer que estén todos acá apoyándonos a nosotros como escuela para que los nenes estén en un ámbito limpio, agradable, contenidos. Ese sería mi mensaje principal. Agradecer a ustedes por colaborar para que nuestros nenes estén mejor. Yo estoy en la Unión de Estudiantes Secundarios y nosotros somos un grupo de chicos de distintos centros de estudiantes que vamos y ayudamos en escuelas, comedores. Me parece perfecto que nosotros también demos una mano a arreglar las escuelas, jardines, secundarias, todo para nosotros. Los que vamos a estar en la escuela somos nosotros. Nosotros nos deberíamos preocupar por nuestro bienestar en la escuela y nuestra comodidad.